El tú no, esta camioneta está precioso, ¿no? La camioneta de ayer, venga, esa. ¿Esta? Esta es uno, ayer, la misma camioneta del mismo color, pero con esa otra blanca. Está, está precioso. Este auto está muy lindo. Está bueno. Y sí me gustó harto, el de Lucas, el de LMN. Pero también está bonita. Opa. ¿Cómo se llama la autoguedo? ¿Trajiste, Lucas? Eh, facción. Está lindo. Gracias. También está bastante bonito. Hay que pensar que se estén viendo los tiros en la sesión. ¿Por qué hay un...? Ah, ¿cómo es de ese, Benis? Opa. A ver, el interior rojo y el volante así gris. Queda bastante lindo. Benis. Ah, está bien. Le pego. Le pego a todo bien. Le pego harto a la camioneta. ¡Suscríbete al canal!